De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ya vamos, ya vamos casi en la mitad del mes del año nuevo Ya, podríamos hacer un examencito Como tú en nuestros primeros días del año Estoy eufórico, estoy eufórica Me he ido por un camino así más fácil Ya durante el año me arreglo No, no sabemos si vamos a estar a la medida del otro año No sabemos Tenemos que vivir el día como mi último día Que lleno de amor para los demás Estamos viendo este servicio maravilloso Hemos visto el amor, todo lo que es Y ya me he quedado empapado Gracias por esas palabras que me han dicho Y que han agradecido De que tienen puesto amor con mayúsculas Y cositas que ellos creían que era amor Y resulta que no hay que ver Y que le está costando Envelarse Y veamos Hoy día que nos sigue diciendo nuestro querido Pablo En Primera Corintios Y que el Espíritu Santo nos ayuda Y Primera Corintios 13, 13 Terminando el capítulo 13 Ahora permanecen estas tres cosas La fe, la esperanza y el amor Pero la más excelente de todas es el amor Palabra de Dios La más excelente de todas es el amor hermano querido No nos tenemos que cansar de hablar, de decirlo Pero la diferencia del amor del Señor No el amor del mundo Majadero, majadero Pero ustedes me lo han dicho Díganlo, repítanlo Diez veces, cien veces hermano querido Porque estamos incertos en este mundo Que me lleva para todos lados Me aleja del Señor Me aleja del buen camino Y me cuesta tanto volver Hermana, por Dios Así que por favor repita, repita Y vamos a ver Qué nos repite Y en qué punto Ya vamos en el punto 7 De esta alegría Que significa servir Como nos dice nuestra querida Teresa de Calcuta Y dice en el punto 7 Servir es sentir que lo que tengo Lo que soy es para los demás Que la carrera que estudié La profesión La familia que formé Que los hijos que engendré No son para mí Sino que son Para los otros Hermanos queridos Lo que tengo Y lo que soy Es para los demás El Señor me lo ha dado Para que yo lo comparta Me ha dado los dones Me ha dado los carismas Me ha dado dinero Me ha dado trabajo Pero no para que yo Engorde y ponga en el granero Toda la plata y las cosas Y me sienta disfrutando Como le pasó Y que se fue Y no disfruto nada ¿No es cierto? En el servir Está la alegría Hermanitos queridos En el entregarme Esta profesión que yo tengo La estudié Gracias Señor Porque me la diste Porque puedo tener Que puedo ayudar A los demás No servirme De los demás Para mí Es lo que hoy día El mundo nos está mandando Entonces Estos hijos Míos Para mí Para nadie más ¿Ya? Y pobre la mujer Que se acerca A ver a mi hijo O el hombre Que se acerca A ver a mi hija No Pues cuidado Hoy tengo que pasar Lita Hermanitos queridos Están aquí Gracias Señor Y aquí están a tu disposición Para que hagan tu voluntad Y ojalá Elijas a alguno de ellos Para servirte Esto hermano querido Veamos Ojalá Tú pidas Yo pido Yo estoy pidiendo siempre Ahora ya mis hijos No Algún nieto O bisnieto que tengo Sea del Señor Para él Para que lo sirva Como sacerdote Como religiosa Hoy que lo que pasa Esos son ellos Que se han equivocado Pero ellos van a seguir al Señor Pídelo Para que sean Al servicio De los demás Así que juntos Señor Ojalá Uno de mis familiares Sea un servidor tuyo En el orden sagrado Pídelo 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 Gracias por ver el video Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo Espíritu de Dios es mi canción Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo Espíritu de Dios es mi canción Levantando mis manos y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor Levantando mis manos y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo Espíritu de Dios es mi canción Para gloria del Hijo, para gloria del Santo Espíritu de Dios es mi canción Levantando mis manos y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor Oh, 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 oh Oh, oh, oh